Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, jueves 26 del mes de septiembre. Bueno, ya se está acabando el mes. Le damos gracias a Dios que nos regala la vida, nos regala la oportunidad de estar aquí compartiendo esta Santa Misa. Vamos a ofrecer esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de Catalino Aguirre, Pedro Aguirre, Ofelia Arroyo, Irmán Núñez, Julio Navarrete, José López, Julio Corona, Estela Manzano, Luis Ernesto Espinosa, Mariana Flores Salazar, Miguel Serna, Esther Chipangra, De Borges, Leopoldo Ortiz, Catalina Lemus, José Refugio Bueno, Carlos Ramón Aquino, Diana Carolina Pacheco, Francisca Durán, José Esaú Durán, Hilden Fonso Bernal Silva. Vamos a pedirle a Dios por todos los ancianos que están en la casa escuchando esta Santa Misa, por todos los enfermos, por todos nosotros quienes vivimos la misa a través de las redes sociales. En este día la palabra de Dios tomada del libro del Eclesiastes o Coelet dice todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión, son fantasía. A veces nos ilusionamos por tantas tonterías, por tantas cosas materiales y luchamos por conseguirlas y peleamos y nos esforzamos y hacemos sacrificios. Y cuando las conseguimos pues nos sentimos orgullosos y plenos. Pero ya que conseguimos eso, ahora tenemos otra meta, ahora tenemos otro proyecto. Ya conseguí la bicicleta, ahora quiero la moto, ahora quiero el carro, ahora quiero el avión. Y vamos luchando y luchando y luchando. ¿Para qué? Para desgastar nuestras fuerzas, para desgastar nuestra vida. Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. Es decir, nos emocionan de momento y después no lo utilizamos. ¿Cómo? Gente que tiene en su casa un gimnasio y no hace ejercicio. Gente que tiene en su casa la Biblia y no la lee. Gente que tiene un televisor en su casa y no lo mira. Cuando no tenía ni Biblia, ni televisor, ni gimnasio, hacía ejercicio. Andaba por ahí buscando una Biblia para leer y por ahí en otro lado buscando un televisor para ver. Y ahorita que lo tienen, no lo utilizan. Gente que tiene a su esposa en casa y ni siquiera un beso le da. Y cuando estaba enamorado, eso era, entre más le decían que no hay más, la buscaba. Jovencitos y muchachitas que comenzaron a estudiar con frío y ya tienen escalofrío y quieren dejar la universidad. ¿Conocen alguno? Las cosas son ilusión. Nos enamoran, nos ilusionan de momento. Después que las conseguimos, perdemos el gusto y perdemos el amor y el cariño. Y de eso nos habla hoy la palabra, que debemos aprender nosotros a no ilusionarnos por cosas materiales que son efímeras, se acaban, sino por lo espiritual que nunca se termina. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Este es el día, este es el día que hizo el Señor, que hizo el Señor, día de alegría, día de alegría y de gozo. Este es el día, este es el día que hizo el Señor, día de alegría, día de alegría y de gozo. Este es el día, este es el día, este es el día que hizo el Señor. Este es el día, este es el día que hizo el Señor, que hizo el Señor, día de alegría, día de alegría y de gozo. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría, día de alegría y de gozo. Este es el día, este es el día, día de alegría y de gozo, este es el día, este es el día que hizo el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados, nuestras faltas y vamos a pedirle perdón a Dios de nuestras culpas. De manera especial, pedamosle perdón al Señor porque nos ilusionamos muy fácilmente, nos embobamos, nos entontamos por cosas materiales. Entonces, vamos a pedirle perdón a Dios porque nosotros, las cosas del mundo, las cosas efímeras son las que nos atraen y nos vamos detrás de ellas, tanto trabajar para conseguir algo y después que tenemos eso ni siquiera lo usamos por darnos el gusto, el orgullo de decir yo lo tengo y es mío. Pidámosle perdón a Dios porque, aunque no hay nada nuevo bajo el sol, nosotros andamos buscando la novedad, andamos buscando la forma de ser atraídos por cosas que se acaban, que se destruyen, que se dañan. Y al año siguiente luchamos por lo mismo, y al año siguiente, y ahí pasamos, pero no luchamos por ir a una misa, no luchamos por ir a un retiro, por la vida espiritual, pidamos perdón a Dios. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos, la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos, merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del libro del Eclesiastes o Coelet. Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos en la tierra? Pasa una generación y viene otra, pero la tierra permanece siempre. El sol sale y se pone, corre y llega a su lugar, de donde vuelve a salir. Sopla el viento hacia el sur y gira luego hacia el norte. Y dando vueltas y más vueltas, vuelve siempre a girar. Todos los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena. Regresa al punto de donde vinieron y de nuevo vuelven a correr. Todo es difícil de entender. No deja el hombre de cavilar. No se cansan los ojos de ver, ni los oídos de oír. Lo que antes existió, eso volverá a existir. Lo que antes se hizo, eso volverá a hacerse. No hay nada nuevo bajo el sol. Si alguna cosa dicen, mira, esto sí es nuevo. Aún, esa cosa existió ya en los siglos anteriores a nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos y lo mismo pasará con los que vengan. No se acordarán de ellos sus sucesores. Palabra de Dios Todos Te alabamos, Señor Tú eres, Señor, nuestro refugio. Todos Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tu Señor Tú, Señor, haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. Mil años son para ti como un día, que ya pasó, como una breve noche. Todos Tú eres, Señor, nuestro refugio. Enseñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. Todos ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Todos Tú eres, Señor, nuestro refugio. Llénanos de tu amor por la mañana. Y júbilo será la vida y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Todos Tú eres, Señor, nuestro refugio. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía. Y no sabía a qué atenerse. Porque unos decían que Juan había resucitado. Otros que había regresado a Elías. Y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía. A Juan, yo lo mandé a decapitar. ¿Quién será, pues, este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra. Palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Meditamos hoy la primera lectura. Meditamos el libro de Coelet o Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1 y siguiente. Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. Nosotros que andamos tan pegados y andamos tan aferrados y andamos tan amarrados a las cosas materiales. ¿Cómo la ves? Nosotros que andamos en la vida que esto es mío, que aquello me pertenece, que venga para colocarle mi nombre a la casa, que venga para colocarle al carro mi nombre, esta finca, este ganado, esta propiedad es mío, que mi cuenta de banco, mío, 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 mío. ¿Qué pasa? Es que usted muera, pajarito. Es que usted tire la pata para que vea. ¿A quién le van a quedar todas las cosas? ¿A quién? Si usted está casado y usted con su mujer fue un pichirre, un tacaño, un mezquino, consejo para los hombres pichirres, que tienen su esposa aguantando hambre y haciéndola sufrir, deje que usted se muera, mijo. Y el día que usted se muera por ser pichirre, tacaño, agarrado, no sacó a su esposa a pasear, no la sacó a comer, todo era, no, el día que usted se murió, dijo su esposa, el muerto al hoyo y el vivo al gozo. Venga para acá. Ah, mi esposo no me pintaba el pelo, voy a arreglarme las mechas. Que no me arreglaba las uñas, me las voy a gastar. Que mi esposo no me sacó a pasear ni a viajar, platica pa' qué te tengo. Mi esposo todo lo que se esforzó, todo lo que luchó y me quedó la platica. Ahora sí, que no me compró un carro, pues me compró uno. Que no me compró una casa, menos mal que el viejo con el que vivía me dejó bastante. Y ahora que tengo bastante, viva y disfrute y haga lo que sea. Y usted, de tonto, tenía la vana ilusión puesta en las cosas materiales y chao, cheo, se fue usted el muerto al hoyo y el vivo al gozo y a disfrutar. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Y las mujeres, pichirres y tacañas, también, que andaban allá guardando y acumulando y sacándole al marido y gastonas y compronas. ¿Conocen alguna? Que andaba por allá de compra en compra, de tienda en tienda, que no se conformó con un par de zapatillas y tenía 10, que no se conformó con un par de bolsas y tenía 20, que no se conformó con una cocina simple y una grandota, hermosa, y su casa la arregló bien bella y preciosa, pa' mi esposo, pa' mi familia, pa' mi hogar, y andaba en su carro, última generación, último modelo, y campo y anchura que va pasando la preciosura y bien bella y bien hermosa. Usted se murió, mi hija, el muerto al hoyo y el vivo al gozo, dijo el marido, y ahora me voy a quedar solito, pobrecito de mí. Y vino la vecina y le dijo, vecino, ya su esposa no está, ¿con quién va a gastar toda su fortuna, mijo? Y todas esas cosas, aquí estoy yo, y como el hombre es tan debilucho, ahí le cae y la agarra y se la lleva para la cárcel y le dice, mire, aquí hay bolsas y aquí hay carteras y aquí hay... Todas esas cosas que usted compró son vana ilusión. Otras personas las van a heredar y las van a utilizar y usted que no las utilizaba y las tenía hasta con etiquetas y con marca, se las volaron y otra la agarró. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Nosotros los seres humanos somos muy embobados por las cosas materiales, muy apegados por las cosas materiales. Nos apegamos tanto, nos ilusionamos de las cosas, nos ilusionamos de las cosas del mundo, nos apegamos, nos deleitamos, nos disgustamos y luchamos y luchamos y luchamos para conseguirlas y nunca las disfrutamos. Y por eso, abro un paréntesis y le doy un consejo. Si usted tiene dinero y está joven, si usted tiene dinero y pudo conseguir sus cosas y Dios le dio un buen trabajo y lo tiene honradamente, aproveche que está joven. Vámonos a una peregrinación. A mí me parte el corazón, me parte el corazón cuando una persona llama y dice, padre, o le dice a la hermana Doris, que quiero ir a una peregrinación con ustedes. Quiero ir a conocer los lugares santos allá en Roma o quiero conocerlos allá en México. Por favor, llévenme. ¿Cómo hago? Bueno, vamos. ¿Cuáles son los requisitos de esto? ¿Cuál es el dinero? Esto, tienen todo. A ver, usted, ¿cómo está de salud? Pues yo estoy bien llevado. ¿Cómo así? Pues yo no puedo ni caminar. Pues yo estoy en una cama postrado. Pero hago todo lo posible y pago todo lo que pueda para que ustedes me lleven a una peregrinación. Eso a mí me parte el corazón. ¿Saben por qué? Porque en la juventud, en cuando podía caminar, en cuando podía moverse, cuando podía valerse por sí solo, no utilizó el dinero para poder ir a visitar los lugares santos. Y ahorita que ya no se puede ni mover, ¿cómo lo vamos a llevar? ¿De qué manera? Si hay que caminar. Si hay que ir de un lugar a otro. Si hay que ir a conocer ese hermoso, es lindo, los lugares santos. Es lindo ir a Roma, venir aquí a España y conocer el lugar donde está el Santo Padre y los invito, vamos, vamos el próximo año. Es lindo ir a México y conocer, pero hay que caminar, hay que trasladarse, hay que moverse. ¿Por qué esperaste hasta que se te acabara la fuerza, la vida, la salud y ahora sí quieres salir? Porque las cosas del mundo te atraparon, la vana ilusión te atrapó y no te dejó conocer estos lindos lugares. Yo se los muestro por televisión. Yo no puedo hacer más. Esperamos llegar a viejitos para gastar. Esperamos llegar a viejitos para pasear. Esperamos llegar a viejitos para buscar a Dios. No, a Dios debemos buscarlo todo. No nos ilusionemos por las cosas. Todas las cosas que hay en el mundo son vana ilusión. No nos deleitemos, no nos enamoremos, no nos coloquemos el corazón y el empeño por las cosas materiales porque se nos pasa la vida, se nos pasa todo. Yo, si yo quiero y María es Santísima y ahorita se arreglan las cosas y pueda y tenga como, voy a ir a conocer España y vamos a ir a conocer, se los voy a ir mostrando, se los voy a ir mostrando. Vamos a ir a las iglesias, vamos a ir a los templos, tengo que estudiar, tengo que grabar, pero me dieron el día lunes libre y si a mí me dan un día libre, pues en la casa no me agarran, me voy a pasear y me voy a conocer. En Venezuela es muy difícil que venga para acá y ya que estoy aquí, voy a conocer y se los voy a ir mostrando. Voy a aprovechar de conocer los lugares, las construcciones, las edificaciones y mostrárselas porque tanto estudio, tantas oraciones, tantas misas, tantas, tantas, tantas responsabilidades que me absorben y ya hasta canas me están saliendo y yo quemándome las pestañas por ustedes y algunos de ustedes bien tercos y desobedientes que me hacen caso y hacen como cabra loca lo que quieren, pero aún así les sigo hablando, tomaré mi día libre y el que quiera por ahí invitarme a pasear en España el día lunes, pues me avisa y nos vamos cerca así porque tengo que devolverme, pero voy a conocer y voy a pasear y voy a grabar y les voy a ir mostrando ¿de qué le sirve a usted gastarse la vida? Y yo no entiendo, por ejemplo, yo no entiendo a los muchachitos, a los jovencitos, todas las cosas son vana ilusión y hay momento para cada cosa y cada cosa tiene su lugar y tiene su momento. Oye, tienen 12, 13, 14 años y ya andan de enamorados, ¿cómo la ve? Y ya andan con su noviecito y con su noviecita y entonces el papá y la mamá para que la niña no le quede embarazada ahí le pone anticonceptivos y le pone tonterías y químicos para que la muchachita no quede embarazada y la muchachita ya de 15 años teniendo relaciones y buscándose maridos y amarrándose unos líos tan graves desde jóvenes en vez de disfrutar su estudio, su estancia en casa, en vez de disfrutar la libertad, el poder levantarse tranquila sin irse a lavar ni a planchar ni a cocinar sin atender a un pelado, el poder aprovechar la juventud para destacarse en los estudios, ahí andan buscando novios y buscando marinovios y como quiera llamarlos y piensan que no hay momento para los novios estudie mija prepárese mujer usted es una muchachita que hace teniendo relaciones andeando con un novio con otro novio dándose amargura y esos chamitos esos muchachitos que son bien mujeriegos y esos que son bien bien drogómanos y bien borrachos y alcohólicos y ahí andan las mujeres de tonticas detrás de los muchachitos prepárese estudiese para que ningún hombre venga a humillarla para que ningún hombre venga a decirle yo soy el de la plata yo soy el que mando y cuando usted ya tenga ganas de tener hogar entonces diga ahora si va a buscarme un esponso voy a tener mi familia voy a tener mi hogar voy a tener lo mío tienen la libertad en la casa se paran a la hora que le vienen ganas si no quieren no lavan los platos tienen hasta servicio muchacha de servicio en la casa son como unas reinas y entonces no esperan todo en su momento y todo es nuevo bajo el sol no hay nada nuevo bajo el sol esa historia que usted está repitiendo otras mujeres ya la repitieron y miren cuando ya llegan a los 30 y a los 35 ya no aguantan al novio ya no aguantan al marido quien las quemó quien las mandó a quemar etapas a comenzar tan temprano igual los muchachos les hace falta les hace falta sarna para rascarse los jovencitos los muchachitos tienen todo en la casa papá mamá le cumplen los caprichos le cumplen los deseos se levantan a la hora que quieren no trabajan no tienen preocupación les hace falta sarna para rascarse no más lo único y va y se buscan a una noviecita las peladas que ni siquiera la ropa interior saben lavar para no decir otra cosa las peladas que ni siquiera un plato saben lavar ni comida saben hacer y ahí se las llevan de novia porque son bonitas y andan todas pintorreteadas y tienen la tonería y pintura y no queman las etapas y no se esperan ah llegó el momento la embarazaron y ahí se le vino la vida bajo ahí si le toca trabajar ahí si le toca mantener al niño ahí si le toca mantener a la mujer ahí si le pesan y ya cuando llegan a los 25 años ya dicen ya no quiero tener más novia ya no quiero saber de mujer claro quemaron las etapas de los 15 a los 20 y ya no quieren saber de nada y entonces empiezan a experimentar mejor me voy con un hombre mejor me voy con una mujer si soy mujer y ahí se le voltean los cambios y todos los demás ¿por qué? por andar quemando las etapas por no esperar toda cosa tiene su momento no hay nada nuevo bajo el sol que saca el hombre de todos sus afanes de toda su fatiga nada y nosotros andamos fatigados los jóvenes que están en la clase quieren tener plata y quieren tener dinero y quisieran tener para comprar el mundo y a mí no me gustaría depender de mi mamá y a mí no me gustaría depender de mi papá mi papá y mi mamá me tienen y yo me siento un mantenido yo quisiera tener lo mío propio yo quisiera yo quisiera pero está estudiando pelado espérese yo no me quiero esperar yo no quiero estudiar más yo lo que quiero es trabajar y tener plata ya cuando tienen 30 años no sirven para un carrizo ya están todos gastados todos enfermos y ya ya no pueden ni trabajar 40 años ya no pueden ni trabajar ¿quién lo mandó a no estudiar en el tiempo que su papá y su mamá le estaban dando los estudios? ¿quién lo mandó a no aprovechar la oportunidad que su papá y su mamá le dieron de darles educación? ah, andaban de apurados andaba de afanados no quemaron las etapas y miren las consecuencias eso es lo que pasa con la gente la gente siempre todo lo quiere rápido la gente todo lo quiere conseguir se lanza por la novedad se lanza por lo novedoso sale un teléfono y todos a la tienda sale un carro y todos a la tienda sale ropa y todos a la tienda salen los zapatos y todos a la tienda estamos llevándonos dejando que nos lleve nuestra vida por un mundo con sus mismos y pensando que es la última novedad y es la última tecnología un reloj de 80 mil da la hora igual que un reloj de 20 unos zapatos carísimos lo ayudan a caminar igual que unos zapatos que no sean carísimos un carro carísimo igual lo lleva donde lo lleva un carro que no sea carísimo todos andamos pendientes de la novedad que novedoso tiene que padre puede ser novedoso en las explicaciones la palabra de Dios la iglesia novedosa ahí estamos todos metidos y eso está muy mal el libro hoy de Coelet nos enseña que no hay nada nuevo bajo el sol Eclesiastejo Coelet todas las cosas absolutamente todas son vana ilusión ilusión vana que nos llama que nos atrae que nos atrapa y cuando nos damos cuenta no sirve de nada no vale nada y la gente se está dejando amarrar y encerrar y no está buscando la manera de vivir la vida para donde va Vicente para allá para donde va la gente vivimos como los otros viven hacemos lo que nosotros hacen bueno todas las cosas que los demás hacen eso es lo que nosotros invitamos no somos auténticos no somos originales tenemos las personas que nos digan que hacer como vivir a mi me llama la atención aquí en España cuando sale algo imprevisto la gente no sabe que hacer la gente está cuadriculada a esta hora me levanto me voy al trabajo llego del trabajo hago esto y hago esto y hago esto ojalá vivieran en Venezuela donde usted levanta y va no tiene el caucho es el carro donde usted levanta y va a trabajar y no tiene como llegar le toca caminar le toca andar bicicleta le toca mover le toca cambiar aquí está todo el mundo cuadriculado y todo el mundo que en parte es bueno porque hay horarios y hay normas el tren el metro pasa la hora excelente ah pero cuando no le pase la hora que va a hacer usted voy a entrar en depresión ay me sofoco voy a entrar yo no sé qué oye todas las cosas absolutamente todas son vana ilusión usted no se anda aferrando ni a normas ni a instituciones ni a trabajo ni a cosas materiales que me tuvo un problema que tuvo un accidente y no sé qué hacer pues ya el carro se chocó algún día el seguro lo arreglará lo importante es que usted esté bien y que tenga salud si usted está enfermo pues vaya al hospital que lo vea no nos andemos ilusionando apasionando por las cosas porque todas las cosas son vana ilusión y el provecho que el hombre saca de eso es nada presten atención y oído al tambor Coelet capítulo 1 versículo 2 todas las cosas absolutamente todas son vana ilusión que provecho saca el hombre de todos sus trabajos en la tierra a ver que provecho saca se murió dejó la plata llegó a viejo todo lo que reunió y se lo gastó en una enfermedad que provecho saca uno de andar afanado de no tener calma de no tener tranquilidad de andar estresado de andar molesto usted se molestó se le subió la tensión le dolió la cabeza ahí cayó tirado de punta a punta con un infarto con un paro respiratorio que provecho saca el hombre de los afanes el que se afana y se cansa y el que no también ¿por qué anda tan afanado en la vida? afanado por ser grande por ser adulto por ser adolescente y después quiero ser una persona independiente quiero ser ya se hizo adulto y ahora quiero quiero tener lo mío quiero tener mis cosas materiales ya se hizo viejo y ahora quiero ser joven de nuevo quiero tener salud quiero conseguir la vida quiero y hace unos 20 años 40 años no estaba joven y ahorita que está viejo está fastidiando ¿qué provecho saca con los afanes? ¿qué provecho? estoy de limpieza aquí en la empresa ay entonces yo quiero superarme yo quiero salir de aquí ah bueno está bien le dieron un cargo más y quiero seguir quiero seguir ahora que es gerente ¿qué quiere? quiero ser dueño y ahora que es dueño de la empresa más mataderos de cabeza más problemas más dificultad ¿qué cree? que el dueño la tiene facilita ah no pues si recibe plata si recibe dinero pero tiene más problemas y tiene más dificultad y el barrendero feliz y contento barriendo y recibiendo su sueldito viviendo de la manera que Dios le dio y el otro ricachón teniéndolo todo pero teniendo problemas demandas denuncias problemas de trasnocho de sueño viajes ¿qué provecho que provecho saca el hombre de todos sus afanes? ¿cómo la ve usted que tiene lentes? no sacamos nada de provecho de los afanes los afanes de la vida nos sirven para envejecernos para desgastarnos para destruirnos y mucha gente anda en eso afanado apurado acelerado vamos a tener calma y bueno hasta a mí que yo soy tan apurado para hacer las cosas vamos a tener calma vamos a esperarnos vamos a respirar yo estaba tranquilo en Venezuela váyase a estudiar y la evangelización y la predicación y las peregrinaciones y esto y esto váyase a estudiar ya iba acelerado iba apurado y aquí estoy ya ¿qué vamos a hacer? me toca ir a estudiar me toca ir a la universidad disfruto mucho la universidad créanme que una de las cosas que más he disfrutado de España es el estudio el de clase eso me ha dejado a mí impresionante yo cuando escucho a esos profesores hablar me rasco la cabeza y digo nah guara estos si saben si saben si saben ojalá yo tuviera todo ese conocimiento a la hora de predicar y de evangelizar para explicar la palabra de Dios cada día mejor es impresionante eso es lo que yo más disfruto porque aquí está apretando ya el frío y poco a poco va a ir apretando y las cosas van cambiando y quién le haga de comida a uno y bueno muchas cosas muchas cosas muchos problemas dijo Alejo muchos problemas ¿qué provecho saca uno? pues bueno hay que hacer comida hay que arroparse bien hay que ir a la universidad hay que grabar la misa ¿qué vamos a hacer? ah andamos acelerados andamos apurados en todo y las cosas aceleradas y apuradas a veces las hacemos muy mal miren lo que viene miren lo que viene que provecho saca el hombre la mujer que provecho que ventaja saca de ahí escuchen pasa una generación viene la otra pero la tierra permanece siempre nos morimos vienen otros se mueren vienen otros se mueren vienen otros y la tierra ahí está ahorita que estamos estudiando la Biblia estamos viendo la arqueología bíblica la geografía y por allá escarbaron y sacaron huesos y por allá escarbaron y sacaron huesos y los los agiógrafos y los esas personas topógrafos yo no sé cómo llaman de que escarban que buscan esos saben hasta de qué años son los huesos miles y miles de años millones y millones de siglos ya pasaron generaciones usted y yo nos morimos mañana y ya el año si acaso la abuelita o la mamá o la hermana o la mujer se acuerda de uno o los hijos para ser un padre de nuestra María y chao cheo ya y ya pasaron dos generaciones y ya de usted nadie se acuerda ya se murió quién se va a acordar de usted si acaso por ahí lo colocan en el internet o en los libros aquí murió en el ataúd murió fulano de tal se murieron los que lo conocían a usted y vinieron otros y quién era ese fulano Marcos Galvin y quién era ese fulano doña Petra y quién era nadie pasa una generación viene la otra y nosotros qué provecho sacamos a la única persona que no hemos olvidado es a Jesucristo y a los apóstoles a los que sirven a Dios eso no se olvidan a los santos de la iglesia eso no se olvidan y están registrados pero nadie quiere ser santo nadie quiere ser cristiano hoy día oigan el sol sale y se pone corre y llega a su lugar de donde vuelve a salir sopla el viento hacia el sur gira luego hacia el norte dando vueltas y más vueltas viene viene hacia el sur y gira hacia el norte dando vueltas vuelve a girar todos los ríos van al mar pero el mar nunca se llena regresa al punto de donde vinieron y de nuevo vuelve a correr todo es difícil de entender no deja el hombre de cavilar no se cansan los ojos ni los oídos de ver ni los oídos de oír lo que antes existió eso volverá a existir lo que antes se hizo eso volverá a hacerse no hay nada nuevo bajo el sol si de alguna cosa dijeran miren esto si que es nuevo aún eso esa cosa existió ya en los siglos anteriores a nosotros nadie se acuerda de los antiguos lo mismo pasará con los que vengan no se acordarán de ellos sus sucesores me da risa porque estaba viendo una por allá en la historia decían las pirámides de Egipto la torre de Babel esas construcciones las ciudades antiguas los barcos como hicieron para levantar una pirámide como hicieron para levantar una torre de Babel y no se explican como y teniendo tecnología y teniendo lo que tengan no se explican como y ahorita levantan un edificio y explican todo como se hace pero no explican como aquello que es antiguo que es viejo lo pudieron levantar todo eso lo va ocultando la tierra y lo va tapando lo van descubriendo ay que esto es nuevo ah que aquello es nuevo no chico eso ya existió hace mucho tiempo no que que este truco que esta forma de hacer las cosas no todas esas cosas dígame cuando no utilizamos las pastillas la medicina eso que usted se toma que utilizaban los antiguos pues igual hierbas y zumos y guarapos y ahí levantaban a la persona y agarraban machucaban la hoja y le echaban aquí y le echaban allá y esto es bueno para esto y esto es bueno para esto y ta 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 le enseñaban a uno hoy día están las medicinas ay que las medicinas son nuevas no esas medicinas se sacan de las mismas matas de las mismas plantas y ahí se combina y se mezclan y se le da a usted una capsulita en vez de darle un zumo en vez de darle un guarapos le dan a usted una pastillita y dentro de la pastilla tiene lo mismo que tenía allá que el aceite de pescado que yo no sé qué no antiguamente los viejitos que cuentan aceite de pescado y comían el pescado entero y ahí comían con tu aceite que ahí el zumo de yo no sé qué que cuento el zumo no sé qué se lo comían completo no hay nada bajo el sol todas las cosas son nuevas y nosotros andamos sorprendidos e impresionados por las cosas bueno pues aprendamos con esta palabra que ustedes y yo un día nos vamos a morir le vamos a entregar cuentas a Dios y no esperamos irnos con las manos vacías que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén queridos hermanos elevemos nuestras oraciones a Dios pidiéndole a él por nuestras necesidades e intenciones ante todo pidamosle a Dios por la iglesia universal por el Papa los obispos y los sacerdotes para que fieles al Evangelio prediquemos a Cristo camino, verdad y vida roguemos al Señor te lo pedimos Señor por la paz en el mundo entero para que ustedes y yo seamos instrumentos de la paz que viene de Dios roguemos al Señor te lo pedimos Señor por los gobernantes los jefes de Estado para que guíe nuestra patria por camino de amor de justicia y libertad roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos a Dios por nosotros para que aprendamos a vivir esta vida que el Señor nos regala y dejemos de apresurar los procesos y los momentos roguemos al Señor te lo pedimos Señor para que dejemos nuestros afanes para que dejemos nuestros apegos materiales y empezamos a pensar que un día vamos a estar con Dios y empecemos a buscar la salvación de nuestra alma roguemos al Señor te lo pedimos Señor por la parroquia de Santa María y San Julián para que Dios siga obrando grandemente roguemos al Señor te lo pedimos Señor oremos a Dios por este proyecto de la lectura de la palabra de Dios que iniciamos al fin del mes para que nos dé la gracia de iniciar y terminar roguemos al Señor te lo pedimos Señor escucha a Padre de bondad y de misericordia nuestras súplicas y oraciones aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces por Jesucristo nuestro Señor Amén queridos hermanos junto al pan y junto al vino presentemos nuestra vida lo que somos y tenemos presentemos ante el Señor nuestras ofrendas el amor se hizo pan y vino y su emblema es una cruz hubo un hombre que hace mucho tiempo la gente lo llamó Jesús el amor se hizo pan y vino y su emblema es una cruz hubo un hombre que hace mucho tiempo la gente lo llamó Jesús ese es el hombre tú lo debes de seguir ese es el hombre es el hombre de la paz es el hombre tú lo debes de seguir ese es el hombre es el hombre de la paz es el hombre de la paz es el hombre de la paz oren queridos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso decimos todos el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oremos acepta benignamente Señor los dones de tu pueblo para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario darte gracias en todo lugar Señor Padre Santo por Jesucristo tu Hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor el incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo todo Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Oh San Juan en el cielo Oh San Juan en la tierra Bendito el que viene en el nombre del Señor Oh San Juan en el cielo Oh San Juan en la tierra Bendito el que viene en el nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío y Dios mío yo creo en ti señor aumenta nuestra fe hermanos este es el sacramento de nuestra fe todos anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congrega en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo jesús alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo todos tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté con todos ustedes como hermanos compartan un saludo de paz les envío mi abrazo de paz fraterno en la distancia para todos desde Madrid los quiero mucho gracias por acompañarme en esta santa misa cordero de Dios que quitas el pecado el pecado del mundo de piedad cordero de Dios que quitas el pecado el pecado el pecado del mundo de piedad cordero de Dios que quitas el pecado el pecado el pecado del mundo danos la paz 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 ustedes invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodia nuestras almas para la vida eterna amén sentir el amor necesitaba alguien como tú para darle a mi vida la luz para darle a mi vida la luz fuiste tú quien me hizo de vida cambiar y sembraste en mi corazón la pureza la fe la esperanza el amor y por todo te alabo Señor y por todo te alabo Señor Señor y cada día que pasa te quiero más te siento en mi corazón hoy mi alma canta de felicidad porque eres tú quien me da la paz te alabo te alabo te alejó te alabo te alabo te alabo ¡Oremos! ¡Oremos! A quienes alimenta, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, dígamosle todos, Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Y nos vemos mañana, Dios mediante a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos para vivir la Santa Eucaristía. Demos gracias al Señor, Demos gracias, Demos gracias al Señor, Demos gracias al Señor, Demos gracias, Demos gracias al Señor, Por la mañana que se levanta, El día canta, El día canta, Y canto al Creador, Y por las tardes, Las aves cantan, Las alabanzas a Cristo el Salvador, Demos gracias al Señor, Demos gracias, Demos gracias al Señor, Demos gracias al Señor, Demos gracias, Demos gracias al Señor, Demos gracias al Señor,